Para los congresistas que hacen parte de las comisiones sextas de Cámara y Senado, dar trámite al proyecto de ley de modernización del sector TIC permitirá incrementar la inversión para llevar tecnología a la población rural del país. Yo creo que todos los colombianos, la región pacífica, la región de la Amazonía, Orinoquía, tienen derecho a la conectividad. Esto es lo importante de este proyecto y por eso no solamente todo Colombia, sino que los congresistas deben de colocarse en las botas y trabajar para que este proyecto se convierta a lo más pronto ley de la República. Si no hay conectividad en las regiones apartadas, no se va a poder garantizar, supongamos, el derecho a la educación, que tiene que garantizarse, según lo dice la Constitución, con carácteres de calidad, cobertura y accesibilidad. Entonces no estamos garantizando ninguno de los tres pilares fundamentales de la educación en nuestro país, que ese sí que es un derecho fundamental. Un pueblo educado es un pueblo que se desarrolla y la información o la informática es importantísima para que los pueblos se desarrollen, porque estos pueblos que hoy están abandonados, están desinformados, a través de este proyecto llevamos la plataforma informática para que puedan estar conectados con el resto de Colombia. Hoy logramos avanzar en un proyecto de ley importante para nuestro país. Es un proyecto de ley que no solamente nos va a permitir conectarnos a todos, sino también va a permitir mejorar la capacidad económica de los colombianos. Los parlamentarios hicieron hincapié en la importancia de garantizarle mayor conectividad a todos los colombianos. Si no generamos los instrumentos necesarios al gobierno para que a través de una política pública logremos nosotros vencer esa gran brecha digital, estamos nosotros generándole una gran desigualdad a más de 20 millones de colombianos. No hay un aspecto más transversal, no hay nada en esencia que se pueda hacer hoy sin las TIC. De tal forma que sea inminente, necesario, no podemos demorar, no podemos retrasarnos, porque un retraso de unas semanas, de unos meses en la aprobación de este instrumento valioso para la modernización del sector significará retraso, tristemente, seguramente de años. Somos de los pocos países del mundo que estamos atrasadísimos. Tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que estar siempre en línea con el mundo y creemos y estamos convencidos de que es el momento, porque esto se ha estado dilatando, pero eso es el momento y por eso entendemos el mensaje de urgencia del gobierno para que esto avance. De acuerdo con los parlamentarios, con este proyecto de ley también se beneficia la televisión pública, ya que tendrá incrementos anuales y contará con recursos adicionales destinados a fortalecer sus contenidos. Este proyecto respeta la autonomía de los canales, pero por el contrario también les garantiza los recursos que venían recibiendo, les permite concursar para contenidos a nivel nacional entre ellos, les permite hacer parte de la comisión reguladora. Entonces yo creo que hoy en materia de tecnología y de comunicaciones, todos, absolutamente todos ellos y todos los colombianos salimos ganando. Luego de pasar el primer debate en las comisiones sextas del Congreso, ahora el proyecto de ley de modernización del sector TIC seguirá su trámite legislativo en plenaria de Cámara y Senado para posteriormente pasar a sanción presidencial y convertirse en ley de la República.